8 años pasaron desde la noche del Maracaná, 8 largos años hasta que Leo Messi al fin lograse alcanzarse con el título que le faltaba. El astro argentino compareció ante los medios de comunicación tras proclamarse campeón al cielo estrellado de Qatar. La pulga, como ya venía vaticinando, volvió a reconocer que ya se encuentra en la recta final de su dilatada carrera. Es una locura todo esto, se hizo esperar y es lindo tenerla aquí ya, es hermosa, la deseaba muchísimo, recién decía que Diego Maradona me la iba a regalar, presentía que era esta porque se estaba dando. No veo el momento de llegar a Argentina para disfrutar con la gente. Comenzaba arrancando un Leo Messi, visiblemente emocionado, teníamos que salir campeones del mundo y lo somos, no es momento del análisis, es de disfrutar. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, quería cerrar mi carrera con esta copa, gracias a Dios me dio todo. Cerrar así casi ya mi carrera, porque son los últimos años, es impresionante. Después de esto, ¿qué va a haber? Pude conseguir la Copa América, Mundial, se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago, disfruto estar en la selección, el grupo. Quiero seguir viviendo unos partidos más, siendo campeón del mundo, continuaba explicando el capitán del albiceleste. Ya está, ya no podemos pedir nada, agradecer a Dios por todo lo que me dio, con esta copa acá, tan deseada por mí, por mis compañeros, ya es nuestra. Ya para acabar, Messi finalmente haría un pequeño recorrido a su infancia, habiendo soñado con este momento desde que era un niño. Es el sueño de chiquito, de cualquiera. Tuve la suerte de haber conseguido todo, y esto que me faltaba, está acá.